Yo cometí un error Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Gino Cereto confiesa que le pidió matrimonio a Yasmín Pinedo hace 6 años Pero asegura que fue un error Luego de que Yasmín Pinedo escribiera que nunca se casó y que Gino le estafó Yo no voy a volver a hacer planes Duele hacer planes y que no funcionen Y hay días en que yo necesito que alguien me reponga y venga y me abraza y me diga que todo va a estar bien Gino Cereto confesó que le pidió matrimonio a Yasmín Pinedo hace 6 años Pero que no cumplió casarse con ella Por lo que dijo que el único responsable de esta situación es él Además señaló que respeta la decisión de la ex conductora de televisión Si eso es lo que piensa y lo que opina yo no tengo nada de que hablar Pero no lo comparto Veamos a continuación lo que dijo Gino Cereto 6 años atrás 6 años Lo que puede generar una sola palabra Mira, bueno, eso es lo que ella piensa Lo que ella opina Yo lo respeto, lo acepto No tengo nada que hablar No lo comparto Yo cometí un error ¿En qué aspecto? No voy a hablar a detalles ¿Te pediste el matrimonio? No lo conversé con la China Porque como te digo A las finales eso es lo que ella piensa Yo lo respeto No tengo por qué encararla Ni decirle Oye, ¿por qué dijiste eso? Porque a las finales pienso que el único responsable De lo que sucedió o no sucedió soy yo A su vez, el profeta de América Reinaldo dos Santos Dijo que a esta parejita Ya no se las veía más juntos Veamos a continuación lo que dijo Reinaldo No, no, no Eso no tiene futuro Y es una pena Porque sí había mucho amor en esta pareja Y se ve aquí Yo lo veo Y veo O sea, hubiera tenido una buena posibilidad De que eso sea Una relación para toda la vida Pero esto en el futuro Ya se cerró esta puerta ¿Y ustedes qué opinan de esta parejita? ¿Realmente ya no volverán? ¿Hacían bonita pareja? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farondula Perú y más Bye, bye